Yo creo que quiero ir adentro de los ángeles y que te subes adentro, si será verdad? Que pasen en el carro y que pasen por las locales adentro Y que es? Es lógico Que te subes al carro y vas adentro pues Yo tengo que hacer, a veces ahora que... Ahora si yo quiero que se mueva en la montaña Te prometo que voy a ir a Monterrey y voy a comer unas langostas Vamos a ir a Nuevo León Vamos, nos encanta todo, vámonos Vamos a ir a tener unos chivitos ahí, lejos Te digo Vamos aquí pescando, compas Y tengo una vaina, ahí mismo Que se ve que está en el cuello de todo el tuerto Toda la tuerca está Está tomando algo arriba, arriba el guerrero, arriba el jelisco Estamos a Ripple, unajuato La perrilla que tiene, no, que le haya que salir el perro, no SiQué es lo bueno ¿Cómo que�� Cáбы Cá qualquer ¿Cuál tiene un parro? El chiquitito No, namedra Hay un vehículo ¿Cuál está? Que acá ¿Ves? Ok Go Ah, no del Ruguaylor Incontente Mi petaroid There foi Mi petaroid Ah, de los parr cyži Ya está viejito el Racing A Jose le dieron uno, lo tiró, no lo quiso, le rompió todo, le comió todo el sacate al frente. ¿Se viva? Y yo decía, ya esa chiquita, tíralo ahí. Saca esa mugre de aquí. No, no, no. ¿Dónde están los, no es eso que, mi Jose es loco que, ahí por ahí, uno lo hizo, hay gente que tiene pepos. ¿Dónde está la perra? ¿Dónde está la perra? Sí, aquí estamos pescando con el Jose. Dice que vamos a sacar pescado, pero no miro nada, ya tenemos como media hora aquí. Sí. Sí. Hola ustedes. Aquí venimos a pescar para el lado de Lake Min. Aquí me trajo mi concuño Jose, que hay mucha trucha. Nosotros venimos a probar a suerte, a ver si sacamos algo. ¿A ver qué van aquí? Yo no sé, yo no estoy pescando. Vamos a matar patos. Eso sí. Estamos acá con los tres compas aquí, uno que corta los árboles, si quiere ahí está, para que le hagan su número. Aquí está Chompiras, aquí está el barril, aquí está Flaquito. Saludos a todos. El chaparrón es buena parte. El chaparrón es buena parte. No hay nada, no hay nada. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahí está el perro. Aquí está con la neve. Estamos cuando miramos en el barco. mira esta bueno para mi se mira que peso unos 2 libras like 2 pounds but still good to eat esta bueno para comer todas las razas si quieren mira ya esta dando el espiritu santo hello hey my friends you guys estamos acá pescando en lake ming estamos tratando de sacar truchas es lo que estamos usando ahorita aquí para sacar unas truchas ya cachamos una pero voy a usar esta clase de carnada a ver que sale no la he usado pero voy a intentarle he estado usando otra clase de carnada y no he agarrado nada pero con esta vamos a tratar a ver si agarramos algo vamos a rellenar el anzuelo para ver si si logramos agarrar una aqui esta el camarada marcial ya esta jayka de sinaloa de navolato mexico y aqui puro guerrero compa de alla donde es la tuta y saludos a juan rujillo donde trabajando ya en los angeles california long beach cali saludos para todas las nenas huele como a papa esta la echaron adentro esta esta muy si tiene la piel muy suave esta peñado bien esta esta peñado la heredad la pegamos la pierna esta pata esta peña esta peñada la pie esta peñada es la que hay que la peñada es la peñada la coca la peñada en el house, ya casi estamos sacando los pescados, los pescaditos, y vamos para la casa para comerlos, o si no vamos a ir a otro lado pescado, así cachamos unos tres más a otro lado, ahí está toda la raza, saludos. Cabra, bruchita, quien como viera, un monstruo también para que esté más bueno, que obo, ahí te miro pues, gracias por los fish.